Buenas tardes, mi nombre es Hernán, para los que no me conocen, y hoy me encuentro en una tienda oficial de los Juegos Olímpicos. Acompáñenme a ver con qué nos encontramos. Por el lado izquierdo tenemos a Mirai Towa, la mascota de los Juegos Olímpicos. Y por el lado derecho tenemos a Zomeiti, la mascota de los Paralímpicos. Lo que más me gusta de la tienda, fijo, es esto. Miren lo que es esta ropa, marca ASICS, en colaboración acá con los Juegos Olímpicos, es increíble. Seguramente veamos a muchos deportistas y ayudantes con esta ropa. Arrancamos con estas zapatillas, marca ASICS, tiene ahí el 2020, Japán dice ahí en cada cordón. Y acá arriba nos encontramos con los Aros Olímpicos, y arriba también dice Japán. Tienen un costo de 220 dólares el parque. Una camperita rompevientos que está espectacular, marca ASICS también. Con el logo acá de las Olimpiadas, 264 dólares. Unas camisetas con un diseño parecido al de la campera, es la misma que tienen puestos estos deportistas. 120 dólares. Si querés comprarte el conjuntito, también tenés los pantalones acá. Bueno, no se ven mucho, son de color negro y tienen un costo de 154 dólares. Y si la querés hacer bien completa, también tenés la mochila por unos 100 dólares. Y si te emocionás y querés todo el conjunto, tenés que hacerte una idea que te vas a estar gastando como unos 900 dólares. Dos PlayStation 5 más o menos. No se asusten, acá ya empezamos a bajar un poquitito los precios. Tenemos una camiseta por 24 dólares aproximadamente. Chaveros por unos casi 9 dólares. Stickers por 6 dólares. Mascarillas blancas por 11 dólares. Y también las tenés en negro. Pines por 6 dólares y medio. Acá hay otro modelo más. Otra camiseta con la mascota de los Juegos Olímpicos llevando la antorcha por unos 27 dólares. Toallas de estas que son larguitas por unos 14 dólares. Unas toalletas un poquito más pequeñas por unos 7 dólares. Pelotas de softball por unos 13 dólares. Tenedores, cucharas por unos 6 dólares cada uno. Infaltable también los palitos, los Ohashi, que van desde los 16 hasta los 24 dólares. Vasos plásticos por 8 dólares. También hay transparentes por unos 7 dólares. Termos metálicos y termos de plástico por unos 36 y 19 dólares. Mini platitos de porcelana por 24 dólares. Tazas para que tomes tu café con leche por unos 13 dólares. Vasos de vidrio por 16 dólares. Un chochin, uno de estos farolitos por unos 33 dólares. Vasos térmicos, estos están muy buenos, se conservan un montón en el frío. Lo usan sobre todo para el tema de la cerveza. Tiene un costo de 22 dólares. Tenemos llaveritos metálicos por unos 8 dólares. Y cada llaverito que viene ahí con un deporte. Por ejemplo, tenemos ahí beach volley, que es esto de grima. Equitación teníamos ahí arriba. Surf, disparos, taekwondo. Y también están los llaveritos de los paralímpicos con sus deportes. Por ejemplo, arquería. Por unos 6 dólares encontramos pines que también están por cada deporte. Portarretratos, que bueno, decía que faltaban 500 días, pero bueno, ya ahora nos quedan dos semanitas menos. Acá hay tres pines que están muy buenos también. Que dice toque 2020, pero además como que simboliza, ¿no? El oro, la plata y el bronce de las medallas. Este también está muy lindo. Esto que es uno así de metal, tiene un costo de 15 dólares los tres. Cinco llaveritos por 27 dólares y cada uno tiene un color de los anillos olímpicos. Acá hay un llavero que no sé, que será de plata. ¿De qué es esto? 55 dólares. Esto está súper caro. Estos llaveros deben estar bastante más caros por un tema de que es de cuero, ¿no? Y acá en Japón es bastante caro el cuero. Un portatarjetas de transporte por 11 dólares. Acá tenemos una toallita chiquitita por unos 8 dólares. Por 19 dólares también vas a encontrar estos dos motivos, que es una tela con dos argollas. Que después te viene un manualcito dentro del paquete y te armás una especie de carterita. Esto es nuevo también, que bueno, es un poco irónico, ¿no? Es nuevo pero es de algo viejo. Que es de las olimpiadas, las primeras que hubo acá en Tokio. Las de 1964. Y también encontramos pines por unos 15 dólares cada uno. Acá ya se va un poquito el precio, ¿eh? Bolsa retro por unos 29 dólares. También hay un libro de tapa dura. Acá que dice que viene como con póster, con imágenes de los Juegos Olímpicos de esa época. Esto está carísimo, ¿eh? Está mil dólares. Acá hay unos pines un poquito más simpáticos, porque son de los deportes. Pero con la mascota de los Juegos Olímpicos realizando ese deporte. Por 49 dólares tenemos acá un sector de camisetas, que están hechas en colaboración con diferentes artistas del mundo. Abanicos del tipo que se te ocurra van desde los 6 dólares. Acá también hay otro motivo por 6 dólares. Y después los que están acá un poquito más producidos ya estamos hablando de 44, 30 dólares. Acá hay otro tipo de abanico que cuesta unos 7 dólares. Curiosa la forma de este abanico, ¿eh? Miren cómo es el mecanismo. Muy bueno. Uno es así. Fíjense, hace... Y se cierra. Acá le hicieron muy bien aprovechando la relación de Japón con el manga y el anime. Fíjense las cosas que hicieron acá. 20-20 con diferentes acá personajes. Está espectacular esta, es muy buena. Acá tienen que sumar. 20 más 20, 40. Bueno, 40 dólares cuesta la camiseta. Acá tenemos otro motivo más de las camisetas. Tenemos acá una taza por 18 dólares. Hay un montón de cosas más. Tenemos acá para tu bebida por 18. Acá tenemos palitos por 11. Para llevar tu comida por 26. Acá hay otra forma un poquito más chica por 20. Vasos de plástico por 11. Y mini vasitos por 8. Hay unas toallas acá un poquito más sobrias por unos 12 dólares aproximadamente. Tenemos acá por 14 dólares unas toallas que dicen gambaré. Que es como decir vamos, vamos. Está en abanico también. Gambaré Nippon. Que también es como decir vamos, vamos, Japón. Un llavero muy lindo por 8 dólares. Gorras por 38 dólares. Más camisetas por 50 dólares. Está muy linda esta, eh. Y acá también la tenemos en color blanco con otro diseño por 50 dólares también. Pulseritas de tela por 19 dólares. Llaveritos de tela por 13 dólares. Llaveritos de tela un poquito más grande por 21 dólares. Y acá tenemos este portatarjeta que es como de tela. Que vos acá atrás pones tu tarjeta y se tira así, ven. Y lo enganchás en tu mochila por unos 24 dólares. Mascota inflable por 14 dólares. Stickers por 8 dólares. Gomas de borrar por 1 dólar y medio. Lapiceras Friction que uno puede escribir y cuando borra con la parte de acá atrás, a través del calor, se borra la tinta. Cuestan unos 11 dólares. Lapiceras comunes con la mascotita acá arriba también por unos 9 dólares. Cajas de lápices por 16 dólares. Imanes por unos 5 dólares. Y también encontramos todo este sector que básicamente es lo mismo que el otro, pero de los Juegos Olímpicos con la otra mascota. Me cuesta creer que estén vendiendo esto que dice que básicamente falta un año para los Juegos Olímpicos. Y como les dije, faltan dos semanas menos, de hecho. Y está el mismo precio y no lo rebajan ni nada. Julio, esto sí que es una locura. Un Gundam, no lo puedo creer. Un Gundam de los Juegos Olímpicos. Qué locura. Tiene un costo de 13 dólares. Comparando con los otros precios de la tienda, no está tan errado. Nanoblocks por 22 dólares. Preciosa esta maleta y precioso mi reflejo acá en la maleta por unos 270 dólares. Peluche bastante grande por unos 40 dólares. Este lo tengo, me tocó una máquina esta de la garra. Lo tengo en casa. Hasta para saltar la soga tenemos por unos 8 dólares. Tenemos unas figuras full action, miren acá, de la mascota. Está haciendo diferentes actividades y tiene básicamente articulaciones. Peluche bastante grande de las mascotas por unos 210 dólares cada uno. Peluche de Daruma por unos 22 dólares. Hay más llaveritos con la diferencia que estos son de los paralímpicos. Tenemos acá por ejemplo badminton en silla de ruedas, ciclismo, tenemos acá equitación, fútbol. Y también tiene un costo de 7 dólares y medio aproximadamente. El béisbol es muy popular en Japón. Y también acá sacaron una edición que está todo como muy abesboilizado. Si esa palabra existe. A unos 22 dólares aproximadamente. Una toallita acá. Acá abajo tenemos una gorra por 46 dólares. Bueno y acá abajo tenemos también la típica camiseta de béisbol por unos 120 dólares. Esto no me lo esperaba. Tenemos un sector de corbatas de los Juegos Olímpicos. Van desde los 22, 42 dólares aproximadamente. Y fíjense, les voy a mostrar acá algún detallecito. Acá abajo ven, dice Tokio 2020. También está en rojo. Tenemos acá, bueno, los típicos diseños de corbata. Pero con la diferencia que tenemos el logo ahí abajo. Si sos más de usar moño, también tenemos, ¿eh? 74 dólares cada moñito. Hola. ¿Hablo con el de moño? No, con el de corbata. Más camisetas caducadas por unos 38 dólares. Más camisetas por este lado de los Paralímpicos. Camisetas un poquito más deportivas. Estas son de poliéster por un costo de 33 dólares. Estas mascarillas que se las ve a la gente que corre también, que no te asfixian tanto. Tiene un costo de 27 dólares. Les muestro un par de modelitos de camisetas. Acá, un movimiento rápido. Acá hay otro más. Acá tenemos también buzos, sudaderas. Acá también tenemos otra. Acá una camperita tipo rompeviento. Está espectacular esta. Tenemos acá más en color negro. En color gris. Acá también está linda esta. La de color rosa también está muy buena. En color negro esta, meh, no me gusta mucho. Y pasamos a la última. Esta también está buena, ¿eh? Me encanta el minimalismo. Un repaso rápido de este sector. Tenemos chombas, camisetas. Acá hay otro color. Acá que tenemos también diseño tradicional. Acá con deportes. Tenemos acá el ping pong. Tenemos acá que faltaban 500 días, que ya eso no va más. Tenemos surf. Tenemos acá el logo también. Camiseta en rojo. Tenemos acá también con otro deporte. Me encantan estas, ¿eh? Acá tenemos otra camiseta, con la diferencia que dice Tokio, hay en katakana. Acá hay otra más, en color negro, por unos 27 dólares. Hay hasta pantuflas de los Juegos Olímpicos, en diferentes colores, por unos 41 dólares. Mini gorritas para niños. Miren lo que es esto. Es una gorrita para mi mano nada más. Qué linda que es. Tiene un costo de 25 dólares. Cambio mi votación. Si tengo que elegir una, elijo esta camiseta. Está espectacular. Es algodón, blanquita, así. Va, medio color como hueso, ¿no? Hay de los paralímpicos. Está espectacular. 27 dólares. Y este es el sector de cajas. Es un local chiquitito, ¿eh? Hay un montón por todo Tokio, igualmente. No se olviden de seguirme en Instagram y también de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!